José, buenas tardes, bienvenido a en tu caja o en la mía, ¿cómo estás? Estupendo, en la mía, en la mía Hoy toca la tuya Bueno, lo primero de todo y creo que es lo más importante, ¿cómo estás? ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Cómo estás realmente? Estar estoy bien y más allá de toda esta amalgama que estamos viviendo de situaciones extrañas, lo importante es ver que uno tiene salud, que uno está acompañado aunque sea telemáticamente con sus personas, tenemos, como yo siempre digo, red, tenemos comunicaciones, tenemos agua caliente, tenemos alimento O sea, que no tenemos grandes excusas para decir que estamos mal, en mi opinión Entonces, bien, manteniendo la cabeza, que no se vaya mucho hacia un caos, de no saber en qué día estamos, que es lo que me pasa a mí un poco, pero por el resto, fenomenal Te pasa como a mí, que a mí me pilló el día antes de todo este estado de alarma, me pilló saliendo de un teatro Dicen, ostras, yo creo que la semana que viene vuelvo a ver la hora, te pasa un poco eso, de que de repente veías como la luz que se venía, se venía, se venía y de repente ¡pum! Nos pilló la nieve por delante Sí, 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 o sea, de hecho, todo fue como muy poco a poco Y fue cundiendo el pánico Y hasta que no se decretó el estado de alarma, no fuimos conscientes de que esto ya era por ley Pero días antes, aquí en Madrid, recuerdo ya que la gente empezó a decir A tomárselo de, me quedo en casa demasiado en serio Porque yo recuerdo de hecho, que hicimos una cena, algunos compañeros de la serie, con amigos y demás Y no había nadie en el restaurante, bueno, una pareja Y por la calle apenas nadie Había gente, pero muy poco, y era un jueves, ¿eh? Aquí en Madrid Qué raro, un jueves Ahí ya empecé a notar que dije, ostras, esto es extraño Porque no se había decreto El estado de alarma se decretó el sábado, para el domingo Pero, de hecho, el sábado Yo salía a correr Y ya había gente por los balcones que te gritaba A mí, a mucha más gente que había, evidentemente Porque todavía no era oficial que teníamos que estar en casa, ¿no? Entonces, sí, ya el domingo fue un poco como Ostras, ya, vale, ya no se puede salir De verdad ¿Te pasó como a mí de eso que se te crea de repente una lista mental de No fui a este sitio, no vi a esta persona, no abracé a esta otra No compré lo que tenía que comprar ¿Te pasó como a esta lista de pendientes? Pues un poco, ¿no? Porque, a ver, yo vivo en Madrid Yo vivo aquí solo Mi familia no está aquí Aquí tengo todo lo demás Y, de alguna manera Yo pasé los últimos días con las personas que quería pasarla ¿Qué ocurre? Que, ostras, fue extraño Porque, de repente, ya te tienes que quedar solo en casa Solo en tu casa Y, ¿sabes qué ocurre? Que el impacto fue tan rápido Fue de jueves a sábado Fue en tan poco tiempo Que incluso mi familia Viviéndolo desde Andalucía Me decían José, no salgas, por Dios José, ¿qué haces? Que no se puede Era un poco como Se entró en pánico En muy poco tiempo Y yo pensaba Y le decía Honestamente a todo el mundo A ver, chicos Que esto lleva aquí Conviviendo con nosotros Semanas Meses Yo diría que meses Meses Digo que Que de repente Hoy Se ha hecho un comunicado oficial De que se tiene que quedar en casa Se ha dado por decreto La ley De que tenemos que estar en casa Digo, pero que esto lleva conviviendo con nosotros Un montón de tiempo Que porque salí ayer a cenar Con mis amigos No es que me vaya a pasar nada ¿Sabes? Esto llevaba aquí mucho tiempo Entonces Es más una emergencia sanitaria De colapso del sistema Que Que otra cosa Porque esto lleva aquí con nosotros Mucho tiempo Y yo creo que la mayoría Lo habremos pasado Yo pienso Yo pienso que también Porque mira Me entrevistando O conversando con Frank Cuesta Que seguro te sonará Frank de la jungla Me decía un poquito eso Que Que cuando sonaba Aquel anuncio de No sé, tú te acordarás Viene una gripe Muy mala Muy puñetera Muy dura Muy no sé qué ¿Te acuerdas de aquel anuncio? Cuidado con la gripe este año Cuidado Me decía Frank Dice Esto no lleva aquí Desde que El año nuevo chino Ya hayan venido todos para acá No nos lleva aquí Desde octubre Noviembre Viene justo dando vueltas Lo que pasa es que Nos hemos empezado a dar cuenta Porque se han hecho análisis Pero lo que Lo que te quería El médico me decía Yo en enero Recuerdo que pasé Unos días en casa Con fiebre Con problemas respiratorios Fue muy corto Pero claro No se sabía que era esto La mayoría de personas Lo pasaron Y a mí la rabia que me da es La entrada en histeria Yo he discutido con mi madre Y todo Porque mi madre Se ha puesto muy en pánico Muchas veces Yo le he dicho Porque haya salido A comprar dos días seguidos Por ejemplo Pero a ver Que no Que este alarmismo Esta histeria Es lo que más daño nos hace Tomárselo con calma Y con precaución Pero Para los que vivimos en Madrid La gente me escribe Y amigos y familiares Me escriben de Andalucía Pensando que Esto es Madrid Y guerra mundial Y no O sea Llevamos aquí con esto Mucho tiempo Entonces bueno Hombre Ahora que dices De esa película icónica Del amigo Brad Pitt Has visto las fotos De Madrid desiertas Y era la sangre Del mundo entero Yo reviso Twitter A día Diario Y de hecho Hacen varios montajes Con Nueva York Con Italia China mismo Fueron los primeros Siguen a la sangre Quien haya visto Esa película De hecho La primera semana Yo se la recomendé A un amigo Y la vi en casa Con su pareja Y le dije Esto es lo que estaba pasando Quitarle evidentemente A los zombies Pero Esto es lo que está pasando Un aislamiento Un confinamiento Y un riesgo Y un miedo Sobre todo Un miedo A lo desconocido Es brutal Me recuerda también Un poco a la peli Esta que Ahora está muy de moda Que es la peli Contagio Sí Ahora se fue muy de moda Yo la vi hace mucho tiempo 2011 Exactamente Y fíjate Estamos hablando De la retrospectiva ¿Tú crees que vamos A aprender la lección? Que de esta retrospectiva Tan maravillosa Que estamos pensando Ahora que nos quedamos En casa Que va a decir Que todos Nada más que salgamos Vamos a ser mejores Más majos Más guapos Más hermosos ¿Tú crees que vamos A aprender la lección? ¿O nada va a cambiar? Lo seremos Durante la primera semana ¿No? Es mi opinión La memoria muy corta Y que vivimos En un estado de bienestar Que yo siempre lo he dicho Durante muchos años Lo comparto Con mi círculo Yo siempre digo Esta generación nuestra Que no ha sufrido Ninguna gran crisis Ninguna Ninguna guerra Ningún conflicto bélico En España Evidentemente Conflictos armados Hay desafortunadamente En todo el mundo Continuamente Pero nosotros No lo habíamos vivido Y pum De repente Aquí lo tenemos Y yo lo he dicho Digo aquí Esta es nuestra Esta es nuestra crisis Esta es la de nuestra generación Combatir esto Combatir esto Y Y lo que se Delgrame De todo esto Porque la factura Que nos va a pasar Social va a ser brutal Y económica Rural Económica Yo pertenezco Pertenecemos A un Un sector Que es el sector Cultural El sector Del entretenimiento Y vamos a ver Cómo responde Cuando todo esto pase Fíjate que utópico Es ahora El sector del entretenimiento El que está consiguiendo Que el confinamiento No vayamos todos Ventanas para abajo Efectivamente va a ser Si todo esto vuelve Una cronología normal El último Que empiece a funcionar El último Que empiece a recuperarse Y el último Que empiece a tener Porque hablaban De que lo último Que empezarían a liberarse Serían los teatros Los cines Los rodajes Dices Caray Que Es contrasentido Si un contrasentido Pero Si esto lo Lo contextualizas En nuestro momento Histórico Año 2020 Donde El 90% Más No se Tien No se entra a través De una pantalla De una televisión De un ordenador De un teléfono Claro dependemos De ello Y a través de A través de estos aparatos Está todo el entretenimiento Producido El audiovisual Se ha posicionado Muy fuerte Ahora Por esto Si lo Si hubiese pasado Hace 100 años La gente Cuando hubiese salido De sus casas Seguramente hubiera ido Corriendo un teatro Seguro A un circo Seguro A un concierto Seguro Ahora Cuando la gente Termine de aquí No se van a sentar A ver series Ni películas Seguro Estar en la calle Y más En el contexto Social Que tenemos Tan 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 vivo De Viajar De vivir De visitar lugares No nos vamos a encerrar Pero esto ha sido Necesario tenerlo Con lo cual Si Una necesidad Bonita Que existiese Mira a mi Me da mucha rabia Porque yo estaba Asistiendo de manera Indirecta Yo viví El nacimiento Junto con otra Compañera Que estuvo en el rodaje En Marbella Viví el nacimiento Vuestro de Toyboy De todo lo que fue El proyecto Estuve con vosotros En Vitoria Y ahora que de repente Es una sorpresa Muy agradable Que Netflix Os hayáis cometido En un fenómeno mundial Directamente mundial Que de repente Pum Esto se frena Ahora hablaremos De tus otros proyectos Pero es extraño Que cuando de repente Un proyecto Le habéis puesto Tan absoluto cariño Que era tan distinto De repente El encuentro el lugar Y Todo se pare No puedes estar Más acertado O sea Yo hablo a diario Bueno Todo el tiempo Hablo con Jesús Y con el resto De mis compañeros también Pero con quien más hablo Es con él Y Y no paramos de hablarlo De decir ¡Madre mía! Te comillas, ¿no? ¡Madre mía! Que nos pasa! Llegamos Nos cogen para una Serie de televisión En Antena 3 Una serie potente En Prime Time Con lo que Diez años atrás Tuviera sido La persona más Hacha y conocida De España entera Llegamos Y el paradigma Cambiado por completo Y ahora se ve Plataforma Ahora la gente No ve televisión O sea Es real que nosotros Pero gente De todas las edades Gente de Madrid Gente del sur Gente del norte Da igual Que has hecho Una serie ¿Dónde? En Antena 3 Ah, es que no veo la tele Es culpa de ello Ha cambiado El sistema Entonces Lo vivíamos Ya diciendo Claro Es que llegamos tarde A todo Y ahora Irónicamente Nos suben El 28 de febrero Tarda un poquito En arrancar Como todo ¿No? Pero los días Que tardan Los días Que se decreta El estado de alarma En todo el mundo Y de repente Empezamos a vivir Que la serie Tiene un éxito Internacional Desde casa Es iónico Pero bueno Dentro de lo que cabe Hay que estar agradecido Por ello Siempre Bueno Habéis notado Mucho Esa repercusión Ese feedback A través de las redes sociales De ese impacto Que habéis tenido Por la serie Porque yo hablaba Con otros compañeros De otra serie En este caso De la Casa de Papel Como lo que tú dices ¿No? La Casa de Papel Era un proyecto Súper ambicioso Que de repente Fue real Fue realmente ambicioso Cuando pum Dio el salto A la plataforma digital Cuando ganó Un premio de mí Que eso no es fácil de ganar Diciéndonos Que la vida Nos ha cambiado Radicalmente ¿Hasta qué punto Habéis recibido Ese feedback Con el público Porque yo he visto Por ejemplo Vuestro grado de escala Vuestro feed De Instagram De Twitter Y el incremento Que habéis tenido En seguidores En retuits En likes Es brutal Sí Creo que es el indicador Que mejor Demuestra Qué está pasando Porque Después de todo Estamos cada uno En casa Todo el mundo Está en su casa Tú pones la tele Y a ver La tele Evidentemente Netflix No tiene Una Plataforma De publicidad Que a ellos De publicidad De Oye Esto está siendo Un éxito No La serie La serie Era Antena 3 Pero la serie No van a Decir en Antena 3 Qué éxito Está teniendo En Netflix Entonces Todo es opacidad Excepto por Las redes sociales Por ahí Por ahí nos llega Todo Por ahí nos llega Evidentemente O sea Te puedo contar Igual que mis compañeros Que el volumen De mensajes Que recibimos Se cuenta Por miles Es fuerte Es fuerte Hay que contemplarlo Como lo que es Tampoco Te voy a engañar O sea La mayoría Estamos con la Yo quiero creer Que tenemos La cabeza mueblada Y que Lo estamos Tramitando Bastante bien Pero es verdad Que es muy bonito Que la gente Te escribe mensajes Asombrosos Están alucinando Por la serie Pero En todos los países No es que Diga No es que le hagan A Brasil Por la serie No, no Es que te escriben De India De Turquía De Israel De Holanda Igual Pero Pero No No podemos Hacer nada más O sea No notamos nada más Gracias también A que La plataforma Implementó Ese añadido Del top 10 Justo la semana Que a nosotros Nos suben Gracias a eso Hemos podido saber Donde estamos Si no llega a estar El top 10 Nosotros lo hubiéramos Visto Por los seguidores Por los mensajes Que te llegan En Twitter En Instagram Pero no hubieras Tenido una Conciencia De donde está Posicionada la serie En cada país Sin embargo Gracias a ese Top 10 Maravilloso Que puso Netflix Hemos visto Que hemos estado En el número 1 En muchísimos países Hoy de hecho Lo consultamos Todos los días Hoy hemos vuelto Al número 1 En España Está en el 1 Que fíjate Que contrasentido Cuando a la serie Le costó la vida A veces llegar A los dos dígitos A nivel A nivel nacional Horrible Y la La primera semana Recuerdo que Nos empezamos Empezamos a posicionar En el número 1 Algunos artículos De prensa Decían que bueno Que esos datos Había que contemplarlos Contemplarlos Y que tratarlos Con mimo Porque no sabemos Realmente Que visualización Está teniendo Que ocurre Y es verdad Es verdad En una primera semana En unos días Tú no puedes contemplar A lo mejor la gente Se mete porque Es contenido nuevo Pica Y se sale Pero es que Llegamos desde El 28 de febrero En el 1 En muchos países Y en el 10 En casi todos Prácticamente No nos hemos salido Del top 10 En casi ninguno Y Que a mi me dio Por meterme Y ver Oye ¿Cuánto contenido Tiene Netflix España por ejemplo? Una burrada Una burrada Más de 3.000 títulos En catálogo Y le dices Bueno Estar dentro De los 10 primeros Pues chicos Oye Algo representativo Es No ya Por dos días Es que nos subieron El 28 de febrero Y estamos ya A ¿Cuánto? No sé 31 de marzo 31 de marzo Un mes Pero sí Hay que tenerlo en cuenta Y hay que tratarlo Con cariño Para hacer un guiño A ese personaje Si lo tuvieras A tu lado En el confinamiento Y pudieras Hablar con él Y que pudieras Reflexionar Lo que ha significado Porque ha significado Mucho este proyecto Para vosotros ¿Qué le preguntarías? ¿Qué le dirías? ¿Qué te diría a él? Después de ese proyecto vital Que ha sido Toyboy Iván Sí Si Iván Lo tuviera Sentado ahora A mi lado En el confinamiento Y traduciendo Todo Todo este Todo este Éxito Que está teniendo La serie Él estaría Como una moto Para empezar Porque es un tío Imparable Estaría como una moto Porque siempre está Como para Trapicheando A ver Investigando Inventando cosas ¿Qué hago? ¿Qué no hago? Para sacar adelante Seguramente estaría Inventando alguna idea Para Mejorar la vida De todos los que le rodean En cuanto salgamos de esta Entonces Él estaría aquí Ideando cosas Y Seguramente Trataría este tema De la serie Con tanto éxito Con mucho cariño Porque es una persona Que se esfuerza mucho En hacer las cosas bien Aunque A veces La cague Mira Yo tengo una duda ¿Estás de acuerdo Con el final de tu personaje? No quiero hacer spoiler Porque la mayoría De la gente Estará viéndolo escalonado Pero ¿Te gusta el final De tu personaje? ¿Lo hubieras reescrito? El final de mi personaje Si tú lo contemplas En una línea temporal Continua Sí Que es lo que a mí Me gustaba Me parece Que para un final De serie No puede haber Un final mejor Que la debacle De un personaje Exacto Yo soy muy cinefilo Muy seriefilo Y cuando yo veo Una serie Donde tú Evidentemente empatizas Con los personajes Y ves que los personajes O sea Que tu personaje El que te gusta Termina mal Mal Entiéndase No es un final De comieron perdices Y demás Un final como La caída De los dioses ¿No? Como se suele decir Perfecto Entonces Yo lo contemplé Como Una 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 apertura A todo un camino Para investigar En una posible Continuación De la serie Yo no quería Que mi personaje Terminase bien Que terminase feliz Que se cumpliese Al contrario De hecho es un personaje Que se va siempre Tropezando Con un problema Cuando arregla Al anterior Entonces Me pareció Súper interesante Que terminase Que terminase Solo Expulsado Bueno En el final Final, final, final Final concreto De la serie Bueno Se ponen a bailar Y un poco Siempre tapa Y camufla un poco Sus sentimientos Pero me gustó mucho No lo reescribiría Sino lo que Que lo continuaré Escribiendo Hablando de eso Debido a este boom Continuado Estable ¿Se ha llegado A plantear En el equipo A decir Oye ¿Y si continuamos La historia? ¿O es un final Cerrado Y ya está? No, yo creo que Nunca se contempló Para ser un final Cerrado De hecho Lo he dicho Más de una ocasión Creo que es el final Más abierto Que he visto En mi vida Quieres empatizar Con los personajes Y quieres Evidentemente Que en un final De serie Termine todo Con una catarsis Positiva Donde los personajes Encuentren Su felicidad A su manera Pero la encuentren Pero este final De serie Evidentemente Deja una puerta Abierta De par en par A seguir Buscando Esa felicidad Que acaban De perder Algunos ¿No? Todavía no está Planteado Pero os gustaría Que se continuara Supongo A nosotros Nos encantaría Nos hubiera encantado No tener Ni que parar Para grabar O sea No tener ni que parar Para emitir Y que saliese En estos números Lo hubieras Continuado Sin problema Pero evidentemente La televisión es así Te firman una temporada Ven Que ocurre Y a partir de ahí Se mira Que estamos dispuestos Por supuesto Porque Ha habido un equipo Brutal Maravilloso O sea Para nosotros Ha sido una experiencia Inolvidable Hemos tardado Casi dos años Entonces Por supuesto Estaríamos dispuestos A continuar Pero vamos Eso no te queda Pero no depende de nosotros Si de nosotros Estaríamos grabándola ya Pero como No tienes Bastante Con un personaje Con la debacle Con la caída De los dioses Vas y te metes En un oasis También De armas tomar Bienvenido A la marea amarilla ¿Estás preparado Para lo que va a suponer eso? Que no te quedan días Te quedan nada Poquitos días Para que llegue Veinte días Veinte días De hecho Estoy preparado Y no Porque A ver Mi personaje Es un personaje Que va a estar ahí Que le vas a dar Es como Un abracito Y otra cosa Evidentemente Es vis a vis Y tú quieres Yo quiero Yo soy el mismo Que lo quiero Que la historia Se centre En lo que se tiene que centrar Para mí Ha sido Una alegría Un orgullo Y un honor Que me llamasen Para estar ahí Aunque sea En pequeñito Porque como tú bien has dicho La marea amarilla Está consolidada Vis a vis Una grandísima serie española Que ha sido Junto con la Casa de Papel Un pioneras En un éxito internacional Y estar En la última Para mí es Me lo llevo en el corazón Aunque haya estado Muy poquitín Pero me lo llevo en el corazón Y ha sido una alegría Me decía Itziar Castro Itziar Castro Que fue la primera invitada De esta Confinada etapa De En tu caja O en la mía Que les pedía Perdón por el adelantado A la marea amarilla Porque si están buscando cárcel Realmente una cárcel física No van a tener Van a tener otra historia Va a haber Otro tipo de cárcel Personal y mental Va a ser otro tipo de historia ¿Es tan distinta Esa vis a vis El oasis Que hasta el color La luz Forma parte De esa narrativa Tan especial? Sí Estoy de acuerdo Con Itziar Claro Lo que Cambia de este oasis A las cuatro temporadas anteriores Que vis a vis Se ha Tú como espectador Lo has disfrutado Aminentemente En la cárcel Era la seña Identidad de vis a vis Pero como todos sabemos Como termina La cuarta temporada La cárcel se queda En un pasado Y hay que resolver Un conflicto Que les acompaña A las personajes El conflicto El conflicto Es el conflicto Definitivo Y lo bonito Que tiene Esta temporada Es verlas A ellas Fuera de la cárcel Cómo se van a comportar Fuera de la cárcel Y todo lo que arrastran De esas cuatro Temporadas anteriores De Club del Sur Y Club del Norte Entonces va a ser Otro tipo de cárcel De hecho Un cárcel muy muy interesante Que han ideado Idearon los creadores De la serie Y en la lectura De guión Cuando lo explicaron Fue como Nos quedamos todos Así sentados Diciendo ¿Cómo? Es chulísimo Es una genialidad Y creo que va a encantar Creo que le va a gustar Muchísimo Pero habrá que dar forma A tu personaje Vamos a pintarlo Vamos a pintar La fotografía De tu personaje Quién es Aunque le vamos a ver Como tú dices Relativamente poquito Aunque tiene su importancia Hasta cierto punto Pero quién es tu personaje Que vamos a descubrir ¿Cómo es? El personaje es Bueno Hay tres policías Hay como un ¿Cómo se puede decir? Se plantea un Un juego Donde hay un centro Que observa todo Y donde hay Diferentes grupos de personas ¿Vale? Yo pertenezco a un grupo de personas Que son los tres policías Mi personaje se llama Pérez Es un policía Que junto con otros dos Van a intentar Perseguir A estas mujeres ¿No? Pero Es que no sé Hasta dónde te puedo decir Porque bueno Evidentemente Lo que se ve en el cartel Un policía Con una escopeta Bueno, sí El trailer Bueno, sí Pero Te puedo decir Que mi personaje Es bueno Bueno, ya es decir algo Tento de vis-a-vis Ya es decir algo Sí, sí, sí Porque Claro, en vis-a-vis Es complejo Donde todos los personajes La genialidad La genialidad para mí De vis-a-vis Ha ido Ha sido Pendular Al espectador Con ¿Pero realmente es buena O es mala? ¿Es bueno o es malo? ¿Dónde está la bondad? ¿Cómo mides en vis-a-vis La bondad y la maldad? Eso me parece una genialidad Entonces Me da la sensación De que Pérez Es una buena pieza Entonces Sí Es bueno Es bueno Y como bueno que es Paga por ello Bueno ¿Cuántos proyectos Se han quedado? Porque Hablando precisamente De este sector Que ahora mismo Nos está alimentando La mente Y nos permite Ser un poquito libres Por encender el móvil El ordenador Y la pantalla Hay muchísimos proyectos Que se han quedado Pum Frenados ¿Cómo has vivido Tú esa perspectiva? Porque me imagino Que también habrán quedado Proyectos pendientes Pues sí De hecho La semana Que yo La semana Que se decretó El estado de alarma Sí Yo he empezado A grabar una nueva serie No salió Ni nota de prensa Ni nada Porque fue justo Yo iba a empezar A grabar Bueno esa semana Yo tenía Un ensayo Con actores Y a la siguiente Empezaba No salió Nota de prensa Por lo cual No he dicho nada Es una serie Antena 3 Puedo decir Y muy guay Porque iba a estar Un mesecito Y algo grabando Con compañeros Que ya conozco Y Y joder Pues se me paró En la cara Iba a empezar a grabar Vamos de hecho Hice los ensayos De peluquería Maquillaje Vestuario Y justo Voy a empezar A grabar De hecho Mandaron la hoja De Bueno La La orden de rodaje Para la semana siguiente Y Y el viernes Y yo diciendo Pues yo El lunes tenía que ir Y Y Diciendo Pero es que No se puede ir Que la gente Que se están parando Todos los trabajos Pero hasta que El gobierno No decretó esto Definitivamente No mandaron la circular Y dijeron Chicos El rodaje se ha parado Y ahí ya me di cuenta De la gravedad Porque ya dije Hostia Si están parando Todas 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 las series Todas las producciones Todo Esto es grave Hablando de eso Uno A pesar de que A la gente Les cuesta un poco Entender y ubicaros Porque parece tan bonito Decir Caray Mira los chicos De Toy Boy Triufando en Netflix Fíjate Vis a vis Es que La otra cara Es que la mayoría De vosotros Sois autónomos Muchos de vosotros Contratados para proyectos Muy concretos Es muy duro Ver vivir este parón Desde el otro lado ¿No? Porque no todo es Oropel Y no todo es Fama Es Hay que También hay que Sobrevivir Y Sois Lo hablaba con Itziar Ella me decía Una frase lapidaria Que jamás olvidaré Y dice Mira yo fui nominada A los Goya por pieles Con números rojos En el banco Es duro Este 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 parón No se muestra No se muestra Creo que vivimos Todos en esa convicción Y en nuestra profesión Yo hablo de lo que sé De lo que vivo Yo no puedo hablar De otras profesiones Me consta que Para nadie es duro O sea para nadie Es Es fácil Perdón Para todo el mundo es duro Para nadie es fácil Vivir algo así ¿No? Pero desde mi profesión Yo lo vivo Como decían Sabiendo que Tú tienes que seguir pagando Alquiler Tú tienes que seguir comiendo Tú tienes que Y Nosotros no nos hacen un ERTE Nosotros nos han parado Y que han parado Y hasta que yo No grabe Yo no cobro ¿Sabes? Y Entonces Ahí viene la segunda parte ¿No? Que me decía Itziar Dice Y luego cuando vas a pedir el paro Estamos dentro del gremio De artistas y toreros Cosa que ya me parece Ya Un paso más Sí, sí, sí De hecho De hecho tú vas a pedir el paro Y aquí llevan meses En Madrid llevan meses Sí, lista de espera Y hay una lista de espera de meses Entonces Yo he pensado En Joder En mí Y en mucha gente Yo me administro bastante bien Pero Pero estoy jodido Porque Porque es que Todo está parado Y no ya parado Que Tenemos una fecha Límite De Para salir de esto Pero Cuando se reactive ¿Qué industria se va a reactivar? Primero Que las producciones Están paradas Yo digo Bueno, si esto se para dos meses Dos meses Yo sobrevivo Pero imagínate que dicen Hasta noviembre No se pueden Realizar Producciones audiovisuales ¿Cómo? Ahí ya sí que ¿Qué hacemos? Eso es Mira Quiero quedarme con un buen sabor de boca ¿Vale? Quiero que me regales La primera vez O el primer recuerdo En el que tú sentiste Que querías Vivir las vidas de otros Interpretar otros papeles Que querías ser actor ¿Cuál fue la primera vez? La primera vez Que yo sentí O la primera vez Que lo hice La primera vez Que lo sentiste La primera vez Que lo sentí Que yo quería ser actor Sí Es que era yo muy pequeño Es que a mí me Sí Me gusta Yo me dedico a esto Porque de alguna manera A mí el cine Me salvó Con nueve años Mis padres se separaron Y yo sentí un vacío Una ruptura De un núcleo familiar En el que yo era feliz De repente Mis padres se separaron Y a mí lo que me Entretuvo Y lo que me salvó Y lo que me sacó De todo ese dolor Que vivía Era el cine Qué bueno No paraba de ver películas Y de ahí Cogí una tendencia De ver la misma película Varias veces Yo era fan De Regreso al futuro Era fan de Star Wars Era fan de Indiana Jones Y yo las veía Una y otra vez Una y otra vez Y Mis padres siempre me decían Pero José ¿Cómo puedes ver la película Dos veces? No ya dos veces Es que hay películas Que la he visto Más de diez Entonces a mí Me acuerdo Que se estrenó Titanic Guau Y me llevaron mis padres Al cine Y creo que fue mi madre Cuando yo salí de allí De repente Lo que para un niño Hoy tú no sientes A un niño de nueve años Tres horas Haber una película Y que esté atento Pero yo me llegué a sentar Hasta tres veces Solo en cine Yo la vi Y yo le decía Mi madre Quiero que me vuelvas a llevar Y quiero que me vuelvas a llevar Y las veces Que me llevaban Me dejaban allí Yo quería ver Una y otra vez Esa película A mí me dejaban En la sala de cine Yo entraba Me sentaba en mi primera fila Con mi cojín Me quedaba viendo la peli Y a la salida Y a mí me dio un run run Y yo empecé a investigar Empezaba a leer Cosas del Titanic Empezaba a ver Making of De cómo se hizo La primera canción Que yo me aprendí En inglés Fue My heart will go on De Celine Dion Todo eso para mí Todo eso para mí Fue muy representativo Me hice mayor Que dije Me gustaba un poco La realización Pero dije Venga voy a probar Con arte dramático Probé con arte dramático Y aluciné Fue una sensación preciosa Lo que yo sentí por dentro Y dije Creo que quiero sentir Eso ser otras personas Quiero estar frente a la cámara Y poner mis emociones Al servicio de una obra Y fue precioso Hasta el día de hoy Solo tengo buenos recuerdos de eso ¿Qué edad tenías Cuando viste Titanic? Nueve años Pues mira Quiero que por un momento Cierres los ojos Virtualmente hablando Telemáticamente hablando Y cojas de la mano A ese niño de nueve años Y le pases Por los sets de rodaje De Visa Visa Loasis Que le pases Por los sets de rodaje De Toy Boy Y de los muchos trabajos Que has tenido Y le mires a los ojos Y le digas Que al final Lo que fue una tabla de salvación Se ha convertido En un sueño cumplido En su medio de vida ¿Cómo se lo explicarías? José Mira, se me pone el vello de punta La más Se me pone el vello de punta La más que como lo has descrito Sí, o sea El sueño es Poder trabajar de esto Yo creo que lo he cumplido La meta Las metas en esta profesión Van llegando No es que tengas Una grandísima meta Sino que la meta Es el camino ¿No? Y vas haciendo una serie Luego otra Luego otro proyecto Luego un proyecto Que ya está consolidado Que tú eres fan Y te consigues meter Mi siguiente paso Y el que yo deseo Con más Ahí es el cine Pero mira Yo tengo aquí Mi cartel de Star Wars ¡Guau! Eso es una joya Mi cartel de Regreso al Futuro Ahí tengo un cartel de Chicago De una obra que yo hice Aquí tengo un Store Trooper Aquí estoy yo en 3D O sea Ahí en un póster Estoy con un póster de Toy Boy Entonces Yo siempre miraba de pequeño En mi casa de Córdoba Tengo pósters de Piratas del Caribe De todo De todo De Batman Y yo miraba esos carteles Y yo decía Yo quiero estar una vez En un cartel así Y cuando ya lo he conseguido La verdad que soy muy feliz Sobre todo porque Mi padre Que era mucho más escéptico Me decía siempre José Por los pies en la tierra Que ahí llegan 4 Y yo siempre le decía Vale Pero llega alguien ¿No? Y llega uno Aunque llegase uno Pero siempre llega Vale Para decirle Papá por Netflix Voy a buscar entre los 10 primeros Sí José No sé Ha sido una conversación maravillosa De principio a fin Yo siempre tengo la costumbre De dejar a En este caso al invitado Al que nos abre su cajita Dentro de su casa ese A Painters En Game Sí señor Quiero dejarte a ti No sé si las últimas palabras O la última pregunta Simplemente decirte Que espero que tengas Muchas conversaciones de esta Que hables mucho de teatro Que hables mucho de televisión Que hablarás de cine Mucho Yo estoy convencidísimo de eso Tengo intuición Sobre esa varita Sobre esa magia Que tenéis Esa raza especial De actores Que habéis nacido Para el cine Que habéis Amado Y necesitado Y vivido el cine Como nadie Nos hemos acercado A lo que te gustaría Que habláramos En esta conversación O te gustaría Que pusiéramos Una firma Una rúbrica Lo que tú quisieras Transmitir José A mí me parece Que la conversación Ha estado perfecta Porque hemos hecho Una buena introducción Hablando de lo que Estamos viviendo ahora Buen desarrollo De los trabajos Que hemos venido a hablar Y una buena conclusión Que es De dónde viene todo esto Así que con un Inicio Desarrollo Y desenlace Creo que ha estado Bastante bien cerrada Cualquier escritor Te diría Que va a ser Una muy buena entrevista Te lo digo yo Amigo Yo simplemente decirte Yo escribo muchas veces Y siempre he dicho Que la música Es una niña De grandes ojos marrones Que corretea Por los conciertos Por los teatros Por la música Ahora yo creo Que tiene más sentido Decirte que Ese niño Que ama el cine El cine Es un niño De nueve años Que de las aguas Del Titanic Se salvó Que crecer De él una semilla Para soñar Otros mundos Para soñar Otras historias Para ser feliz Para sentirse libre Y que gracias Al eres hoy Lo que eres Y seguramente Serás Lo que serás Amigo Ha sido un placer Enorme Que como diría Un gran director De cine Que nada ni nadie Te quite esa sonrisa Y perdóname Que te he cortado Dime José No, no Te iba a decir Que me has dicho Una firma Si te parece bien Dejar un final abierto A esta entrevista Correcto Si lo cerramos Y somos felices Y como lo hemos perdido Como que no interesa Yo te diría Que si tenemos que dejar Un final abierto Que sea Por repetirla Por darle una continuidad A lo que hemos hablado hoy Para resolver El conflicto Que estamos viviendo hoy Con esta situación Y que sea Con la Con el cuerpo De hablar De una segunda temporada De Toy Boy Ojalá Pero en persona En persona Por Dios No lo dudes Que saldremos Saldremos de aquí Espero Amigo Mucho ánimo Muchas felicidades Porque ya te lo dije En mi teoría Creo que tienes Una luz muy especial Creo que tienes Unos silencios Que son distintos Hacía muchos años Que no Que no disfrutaba Viendo esos silencios Que dibujan Tu manera de trabajar Y si tomo el guante Dejamos la caja Entreabierta Para segunda De Toy Boy Para vis a vis El oasis Décimo séptima temporada Pero No te olvides Yo siempre he dicho Que después De este confinamiento No va a haber radios No va a haber cines No va a haber televisiones Que den tanta cabida Tanto hit A tanto éxito Y a tanto número uno Como lo es Toy Boy En Netflix Amigo Ha sido un verdadero placer Cuídate mucho Mucho anime Y nos vemos Muy pronto amigo Gracias